Tenemos un colega muy predispuesto a charlar este ratito con nosotros. Estoy hablando de Mauricio Zabalsa. Muy agradecidos de la posibilidad y un pequeño delay. Ahí me decían los chicos de la parte técnica. No importa, nos acomodamos a eso. Mauricio, qué gusto saludarte desde San Luis, Argentina, en Radio Cadena Popular. En este más temprano de hoy. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Una mañana diferente después del debate que vimos anoche. Y bueno, agradecido de que se haya contactado conmigo. Y luchando con esto del WhatsApp de que salga bien la conexión, ¿no? Usted tranquilo que está saliendo bárbaro. Lo tengo en línea a Daniel Faldute, que es un poco nuestro analista en todos estos temas. Está Elisa aquí en la mesa acompañándome también. ¿Qué párrafo inicial tenés de lo que dejó el último de los debates en la carrera presidencial anoche? Bueno, todo el mundo está hablando de quién ganó anoche, ¿no? Y yo diría, quizás a nivel periodístico, uno podría decir que ganó Biden. También en algunas cuestiones, porque obviamente ante los muertos de la pandemia a Trump le cuesta defenderse. Ante algunas cuestiones inmigratorias también. Pero yo te diría que quedó todo como estaba. Hay que tener en cuenta que los debates son los que definen este tipo de cosas. Hace 60 años Kennedy se enfrentó a Nixon y ganó la elección en el debate, por ejemplo. Y yo creo que eso no pasó anoche. Todos pensamos que por ahí Biden no iba a tener una actuación quizás decorosa, teniendo en cuenta como que Trump viene de los medios, que está acostumbrado a este tipo de cosas. Pero no es cierto que para mí las cosas quedaron todas igual. Y estamos en un final abierto de acá a las elecciones, aunque las encuestas estén diciendo que Biden va a la delantera, ¿no? Daniel, te está escuchando Mauricio desde Nueva York. Bueno, un gusto, un gusto verdaderamente, Mauricio. Una de las preguntas que se van haciendo prácticamente todos los días es cómo las minorías hoy en Estados Unidos también pueden definir elecciones. ¿Cómo analizan ustedes el voto latino en este momento en Estados Unidos? El voto latino es curioso, ¿no? En todo el país está un 80-20 a favor de Biden, mientras que Florida no. Fíjense, en Florida donde están los cubanos, que siempre fueron republicanos. Desde que pisaron tierra americana se hicieron republicanos. Y ahora los nuevos exiliados, que son los venezolanos, que también están a favor de los republicanos. En este caso de Trump, pensando que por ahí va a ser algo. Aunque en estos cuatro años no hizo mucho, justamente por el tema de los venezolanos. Pero en más, se están votando. De hecho, en Miami una manifestación anticomunista. Rarísimo, ¿no? En Estados Unidos. Pensando de que por ahí la administración demócrata, si es que ganaba la elección, viene con socialismo y con comunismo en este país. Cosa distinta. Nosotros en Argentina lo sabemos. Es muy difícil que en este país pasen ese tipo de cosas. Sino que puede haber un poquito de mejor distribución en cuanto a los servicios que da el Estado. Como de salud y alguna otra cosa más. Pero lo cierto es que en general los hispanos van a votar a Biden. Y obviamente que también la mayoría morena de este país también. Ahora, hay un tema con los hispanos y con los negros de este país. Que después no van a votar. Dicen en las encuestas de que votan a tal candidato, pero después no van a votar. Entonces, eso me parece que fue lo que pasó en el 2016. Donde Hillary Clinton encabezaban todas las encuestas. Y sin embargo terminó perdiendo la elección. Porque estas personas no fueron a votar ese día. Así como en la Argentina. Dale, dale, Dani. Dale vos. No, no. Simplemente comentarle que el sistema de elección de Estados Unidos sigue siendo por electores. Recordemos que Hillary Clinton ganó en el voto popular. Pero después cuando llega el momento de los votos. Los estados mayoritarios son los que le dan la victoria a Donald Trump. ¿Ustedes se imaginan una situación similar para ahora, para noviembre? A ver, yo voy a ver si se lo puedo explicar. Es un poco aburrido y técnico el tema. Pero hay 531 electores, ¿no? Que son divididos en los estados de acuerdo a los censos, ¿no? Por ejemplo, California, que tiene más población, se lleva a 55 votos electorales, ¿no? Y por ejemplo, no sé, Maine, se lleva a 6, que es un estado chiquitito. Tiendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta la última elección, si sacamos los estados pendulares que son los que terminan volcando la elección para un lado y para el otro, que siempre van cambiando, que son Florida, Norcarolina, Arizona, que se sumó en estos últimos momentos, los Wisconsin, Michigan, Ohio y Pensilvania, sobre todo Florida, si sacamos esos estados y comparamos la elección con la del 2016, si hay estados donde sabemos que va a ganar Biden y estados donde sabemos que va a ganar Trump, eso no se va a mover como Montana, Nebraska, de pronto Texas, aunque está un poco dividido, va a ganar Trump, pero sabemos que en Nueva York abrumadoramente va a ganar Biden y en California abrumadoramente va a ganar Biden también, ¿no? Si sacamos esos estados pendulares que son 7 de los 50, hay una diferencia de Biden de 232 votos electorales, ¿no? Y Trump estaría en 187. Para ser presidente se necesitan 270, o sea, Biden necesitaría 38 votos y Trump necesitaría 83. ¿Cuál es la mala noticia para Trump? Que en los 7 estados, salvo Ohio, que está empatado, que siempre vota ganador, en los 7 estados está liderando Biden, pero hay que tener en cuenta que en la última elección de 2016 también lideraba Hillary y terminó ganando los 7 estados en línea Trump, en algunos por votos, por algunos miles de votos, por ejemplo, lo que pasó en el mismo Ohio, lo que pasó en Michigan. Entonces, entonces, por eso le digo que es un final abierto, porque si nos llevamos con las encuestas, de la gente que dice que va a ir a votar, ganaría tranquilamente Biden. De hecho, si gana Florida y en Pensilvania, que ahí nomás está llegando 29 votos en Florida, y 20 votos en Pensilvania, ganó la elección. Ya está, se acabó. Si ustedes ven esa noche que ganó Biden en Florida y en Pensilvania, apaguen el televisor, directamente porque ya hay presidente de Estados Unidos. Ahora, es muy posible que Florida, que están casi empatados con algún puntito arriba de Biden, para mí va a ganar Trump porque siempre gana republicano. Bueno, yo no sé si recuerdan la elección de Al Gore con Bush, se terminó definiendo la Corte Suprema con Florida y ganó por 578 votos la Florida, Bush en ese momento, y fue presidente de Estados Unidos. Entonces, hay que ver, hay que ver esa noche, sobre todo estos 7 estados, por eso se los repito, para que se acuerden, Florida, Norcarolina, Arizona, Wisconsin, Michigan, Ohio y Pensilvania. Cuando vean toda la marea roja del medio, no se preocupen, o la marea azul de los costados, de las dos costas, no se preocupen. La cuestión va a estar en estos 7 estados que, teniendo en cuenta el voto anticipado y el voto por correo, que son alrededor de 45 millones de personas los que ya han votado, una cantidad que nunca había pasado en este país, este voto por correo que está instituido desde la época de la guerra civil de Lincoln, para que voten los de las fronteras. Entonces, no se va a definir tampoco el 3 de noviembre, eso va a ser días después, porque los conteos se van a hacer días después en estos estados. Así que, posiblemente, ni siquiera esa noche tengamos presidente. Elisa. ¿Qué tal? Buen día. Una consulta, ¿no?, con respecto a las promesas que ha hecho Biden, ¿no?, para estas elecciones, es que legalizaría alrededor de 11 millones de personas que son indocumentados, ¿no?, que están ahí. ¿Esto significaría realmente una diferencia para Biden, una ventaja en cuanto a las promesas que hacen por su parte Trump? Y no porque justamente esos 11 millones no votan. Exacto. Está bueno para la comunidad latina, por sobre todas las cosas, que estamos hablando del 95% de los indocumentados son latinos, o quizás más todavía, votan, ¿no? Y hay una curiosidad. Muchos hispanos, una vez que se hacen ciudadanos, se hacen republicanos. Es una curiosidad que yo he visto así con gente que uno frecuenta. ¿Y qué pasa? O sea, esta elección en realidad no se trata de Trump-Biden, se trata de Trump y de los que no quieren a Trump. Vas a acordar un poco de lo que pasa en Argentina. No quiero dar nombres para no hablar de grieta, pero es un poco lo que pasa en Argentina. Nadie piensa en Biden. Trump contra el virus, definitivamente, ¿no? Los que aman a Trump, que son una porción muy grande de este país, y aquellos que lo detestan, los que van a ir a votar justamente o los que ya están votando en estas elecciones, ¿no? Mauricio, gracias por ayudarnos en este caso a tener un panorama mucho más claro, ¿eh? De cómo viene la cuestión electoral allí en esta previa en los Estados Unidos. Quería charlar un ratito del tema COVID y demás, pero te vamos a molestar en otro momento porque se me termina el bloque. A disposición, un abrazo grande, y me encanta esa radio, así que para mí estoy muy feliz de estar hablando con ustedes, ¿eh? Gracias, Mauricio. Abrazo grande. ¿Cómo está el tiempo en Nueva York? ¿Ya arrancó el frío o no todavía? Bueno, estaba frío, pero ya me vino un día húmedo realmente con calor, que uno anda de vuelta de remerita muy tranquilito. Ayer estábamos en 23, 24, 25 grados. Todavía no ha recibido el frío. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esta época, tanto como esta época del otoño acá, como la primavera acá, es muy parecido a lo que pasa en Argentina. Son tiempos cambiantes y estamos casi con la misma temperatura. Un abrazo grande, señor. Gracias por el aporte. Abrazo, abrazo grande. Un abrazo grande.